Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos a Mírame Televisión un día más. Bueno, nos encontramos en el norte de Tenerife, concretamente en el municipio de Santa Úrsula y es que desde aquí, desde este punto de venta físico en el que nos encontramos, se distribuye para todo el país y para toda Canarias una marca de suplementación tremendamente conocida en todo el mundo, inglesa, que es Nature Age. Bueno, pues precisamente estamos con su representante, con la representante de la firma en España, que es Vanessa Hernández. Vanessa, ¿cómo estás? Buenas, Víctor. Oye, ¿cuántos años lleva esta compañía en el mercado? Vale, pues Nature Age es una compañía que trabaja desde 1981, lleva más de 30 años en el sector, con más de 250 productos a sus espaldas, todos ellos innovadores. Esto quiere decir que ellos mismos formulan para la puesta en el mercado de dicha suplementación. Lo interesante de este laboratorio es que además tienen una serie de probióticos inmensas que se ajustan a un poco las necesidades de cada persona en función de la dolencia que tengan. Pues sí, en este caso se han formulado nueve probióticos diferentes, todos ellos con la misma base. Dependiendo de la patología, pues unos tienen 10, 15 o 30 millones de bacterias, a los que aparte se le añaden unos ingredientes y esto hace que se diferencien para cada dolencia o para cada patología. Hay uno muy específico para cuando tenemos pérdida de memoria, un cansancio a nivel mental, estamos en épocas de exámenes, necesitamos un aporte extra de concentración. Y para aquellas personas que quieran mejorar, por ejemplo, si me ocurre su salud intestinal, ¿también hay algún probiótico que nos pueda servir? Pues sí, en este caso tenemos dos probióticos. Vamos a hacer hincapié un poco en este. Este es el básico, por así decirlo, el ProMas30. Esto significa que tiene 30 billones de bacterias por cápsula de 8 cepas diferentes. 8 cepas diferentes significa de 8 bacterias diferentes para repoblar nuestro intestino. Y luego vamos a destacar el Pro100 Ultra, que son 100 billones de bacterias por cápsula. Es un chute muy grande de bacterias y se utiliza, por ejemplo, cuando estamos en proceso de usando un antibiótico. Los antibióticos, antivida, destruyen las bacterias que tenemos en este caso en el intestino y esto lo que hace es repoblarlo para tener una mejoría más rápida. Las cepas son bacterias. Una cepa significa un tipo de bacterias diferentes. En este caso este tiene 8 tipos de cepas, o sea, 8 tipos de bacterias diferentes. Es decir, ¿y para cada probiótico se utilizan las mismas cepas o cómo funciona? No, en este caso cada uno tiene varias cepas diferentes. Este es el que mayor aporte tiene. Tiene 8 cepas diferentes, otros tienen 3, otros tienen 4. Todo va a depender de la zona destinada al producto en sí. Tienen algunos productos muy curiosos, por ejemplo, uno que está dedicado a la mujer. ¿Cuál es y qué función tiene? Vale, a la mujer vamos a destacar el ProIntime. Y el ProIntime es un probiótico, también tiene una base de bacterias. Y aparte viene enriquecido con vitamina B2, B6 y zinc. Lo que hace es, en este caso la B6, es regular los niveles hormonales de la mujer. La B2 hace que las mucosas vaginales estén en mejor estado y el zinc nos aumenta el sistema inmune. Con lo cual, para todas esas mujeres que padecen vaginosis bacteriana, le viene muy bien. De todos estos productos de los que estamos hablando, actúan desde el intestino de cada persona hasta el resto del cuerpo. Exacto, la base es en el intestino y de ahí ya interfiere, mejora y ayuda las diferentes partes o zonas del cuerpo que queramos tratar. Vamos a destacar también este probiótico que se diseñó específicamente, el ProIntime, se diseñó específicamente para las mujeres embarazadas. O sea, deben tomarlo o administrarlo antes, durante y después del embarazo, para evitar todo tipo de infecciones que son específicas del embarazo. Vamos a hablar de la línea de omegas, de aceites esenciales que también tiene esta firma y que se distribuye también para toda España desde este punto de venta físico y desde también la página web Vivía Telefónica, eso lo vamos a decir a continuación. Pero la línea de aceites, ¿qué podemos destacar? Pues tiene, la verdad que Nature's Eye trabaja con, o tiene una amplia gama de omegas, ¿vale? Los omegas son aceites grasos esenciales. Dentro de todos los omegas que podemos encontrar en la marca Nature's Eye nos vamos a centrar en el krill. El krill es un crustáceo muy similar al camarón y en este caso nos centramos en este producto de esta misma casa porque se ha llevado un premio por la zona donde se cosecha, se cultiva y cómo se recoge, cómo se recolecta este krill para luego llevarlo a la fábrica y procesarlo para obtener el omega-3. Hay que nombrar también que la cápsula viene recubierta de un extracto de limón. Esto hace más eficaz y potencia, en este caso, el omega, que nos viene bien para mejorar el sistema circulatorio, la mente, la visión y demás. Los omegas en este caso también se utilizan para controlar los niveles de colesterol. En este caso, bajar el colesterol malo, el LDL, y subir el bueno, que es el HDL. Hemos insistido en que desde aquí, desde el norte de Tenerife, se distribuye para el resto de Canarias y para el resto del Estado. A mí se me ocurre, si alguna persona nos está viendo y está interesada, ¿hay costes de envío para esas otras zonas? Por supuesto que no. En este caso, bien si el pedido lo realizan vía correo electrónico, página web, nuestros teléfonos o incluso viniendo a este punto de venta, simplemente pagarán el producto. En el caso, por ejemplo, de que hagan un pedido, no se va a poner un coste añadido para el pedido. Vamos a volver a los probióticos porque tengo entendido que es una valencia muy común para el estreñimiento y el colon irritable. Ustedes también tienen una opción dentro de la gama. Exacto. En este caso se ha formulado un probiótico, se llama el NutriGood C. La C significa congestión, cuando hay un estreñimiento en este caso. Y se le han añadido unos principios activos, el extracto de ciruela, magnesio y Foz. El Foz es una fibra prebiótica que ayuda a la movilidad intestinal. En este caso, para ayudar a evacuar toda esa congestión que tiene nuestro intestino. Me gustaría que me hablaras de este producto que tenemos por aquí, que es el coenzime, que tiene mucha relación con los problemas que podamos tener en el corazón. Exacto. La coenzima o el ubiquinol también, que es la forma reducida de la coenzima, son principios activos que se utilizan cuando hay problemas cardiovasculares, gente que tiene problemas de tensión arterial. Incluso también lo usan los deportistas cuando tienen que tener un mayor aporte de energía previo a una competición. Porque lo que hace la coenzima, en este caso, esta de 300, es aportar un mayor oxígeno a las células y así podemos tener un mayor aporte extra de energía en nuestro cuerpo. Destacar que hasta ahora las coenzimas llegaban hasta 200 miligramos y Nature llega hasta 300. Es un complemento megapotente. Por aquí tenemos otro producto muy interesante, que es una especie de aspirina natural, Vanessa. En este caso, correctamente, la serrapeptasa es una enzima que se extrae del gusano de seda. Esta lleva 250 mil unidades internacionales, es muy potente y, como bien has dicho, es como la aspirina natural, es un analgésico y antiinflamatorio natural. Para toda esa gente que tiene dolores recurrentes, crónicos y demás, ayuda muchísimo. Vanessa, me imagino que tú, rodeada a diario de todos estos productos tan interesantes y que sirven para tantas cosas, ya habrás probado, entiendo que la inmensa mayoría, para experimentar un poco, ¿no? Sí, efectivamente. He probado todo lo que puedo probar para mejorar mi estado de salud y se nota, los productos funcionan. Funcionan no solamente por el principio activo en sí que estés ingiriendo, sino por la calidad del producto. Los clientes repiten también cuando pasan por aquí, ¿se acostumbran a utilizar determinados productos? Exacto. Mucha gente está acostumbrada a otras marcas más conocidas, más populares, pero no por ello mejor, de mejor calidad, ¿vale? Y luego ya se quedan con ello. Vamos a destacar cosas importantes de esta firma que hemos hablado durante estos últimos minutos. No necesitan refrigeración. Es el primer laboratorio que ofrece esta opción, que es muy cómoda. Exacto. Hasta este momento, todo lo que tenía que ver o relacionarse con los probióticos tenía que conservarse por el tema de las bacterias y para que nos lleguen íntegras a nuestro intestino en la nevera. Y en este caso no, no necesitan refrigeración. Pueden conservarse. Eso sí es verdad, que no le llegue una fuente de luz o de calor al probiótico, en este caso, al producto, pero sí lo podemos mantener en una zona que no sea la nevera. Existe mucho desconocimiento también por parte de los clientes y de la ciudadanía en general de cómo funcionan los probióticos, para qué sirven y la efectividad que tienen al final. Exacto. Si la gente supiera que quizás con un probiótico básico podemos mejorar nuestra salud intestinal y que de ahí dependen muchas de las dolencias o patologías que podemos padecer. Que si regulamos eso, desaparecerán muchos problemas que tenemos a diario. Seguramente no habría tanta gente enferma y demás. Vamos con más cosas interesantes sobre este laboratorio, por ejemplo, que también está tremendamente premiado, no solo en Inglaterra, sino en el resto del mundo. Sí, esta marca cuenta con más de 250 productos innovadores. Esto hace no solo que tenga una cantidad de premios a sus espaldas, sino que también se coloque en el número uno en el país de origen, en Reino Unido. Recuerden además que no hay gastos de envío para adquirir estos productos, que se pueden adquirir a través de su página web, que la vamos a ver en pantalla, también a través de los teléfonos de contacto de esta compañía. En Canarias, aquí tenemos a su representante y desde aquí se distribuye, insisto, al resto del archipiélago y también al resto del país. Vanessa, muchísimas gracias por habernos atendido. Invitar a la gente a que pase por aquí y que conozca la barca. Que lo conozcan, sí, que soliciten información, porque muchas veces la gente está a falta de información. Y muchas veces con cualquier suplemento podemos mejorar nuestra salud. Recuerden, Nature's Aid en inglés, pues es el nombre de esta firma que ofrece tantas posibilidades en el mundo de la medicina natural y que ustedes pueden encontrar este punto físico de venta en el norte de Tenerife, en Santa Úrsula, en la carretera general, en el número 135, local bajo del edificio Yasmín. Aquí les van a atender, les van a asesorar y además recuerden que tienen a su disposición todas las vías de contacto, teléfono, página web, para solicitar los productos que deseen en función de sus necesidades. Nature's Aid. Nosotros nos vemos la próxima. Sean felices y un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo de Miriam Televisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!